saludos amigos bienvenidos al canal cómo están esta es la colección de soldados que retomé la semana anterior hace dos semanas perdón creo no me acuerdo ya cuánto el soldado estadounidense el suboficial de primera clase usa navi hawaii del año 1941 a un precio que yo había dicho que estaba y lamentar pero todavía no está 450 la entrega 14 es esta creo que como me habían comentado que era después de este que va a aumentar a 500 iba a ir este 450 todavía el soldado que volvía a la colección por ahora vamos a ver si están los que me gustan miren qué lindo el soldado de eeuu el famoso soldado que sale en todas las películas está esta vez estaba bueno para tenerlo la verdad muy bueno para la colección de soldados de la segunda guerra mundial bueno ahí lo sacamos de su envolvitorio amigos mire que tal ahí estamos este lindo qué lindo que está bastante bien muy lindo soldado me gusta me gusta este soldado estadounidense no sé qué vamos a dar la vuelta acá en la insignia y después vemos las características en la revista bastante bien bastante bien este soldado la cara vamos a mostrar la cara que está en la cara como vino miren a ver cerca y hacemos un zoom furioso de ojos celestes tiene la verdad bastante bien bastante bien la indumentaria está bien pensé que venir más blanco pero no está bien creo que es como viene en la portada de la revista que más a ver acá dice primera clase de marino marinero de la marina de eeuu en 1941 first class USA Navy sailor 1941 este es el también está bien de arriba como se ve arriba muy bien vamos a la revista y siempre extrae algunas características de la indumentaria de estos soldados de la segunda guerra mundial bueno vamos a ver bastante bien ven como está bastante parecido siempre la figura esta es distinta a la portada pero esta es bastante bien bastante bien vino me gusta me gusta el soldado que bueno blusa de algodón que se está la blusa de algodón pantalón de brin de algodón zapatos de servicio es lo que tiene la que muestra en la revista del uniforme de servicio el cuello marinero acá pañuelo un pañuelito bueno acá la insignia del grado que tenía el soldado no es cierto acá se ve no se ve mucho pero acá se ve mejor acá en la foto y el gorro marinero característico de estos soldados marines estadounidenses bien vamos a ver qué más trae el ataque al Pearl Harbor bueno secreto de los japoneses toda toda la película muy bien amigos eso es todo por ahora nos vemos en la próxima gran saludo para todos por ahora nos vemos en la próxima